Música Soy la doctora Fedra Irazoque Palazuelo, soy reumatóloga, soy la jefa del servicio de reumatología del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Música La artritis reumatoide es una enfermedad sistémica, eso quiere decir que no solamente afecta a las articulaciones, es una enfermedad autoinmune, donde nuestras defensas, nuestras células de defensa, por algunos factores como genéticos, ambientales y bacterianos, desconocen nuestras propias células y forman anticuerpos fundamentalmente atacando las articulaciones, pero pueden atacar cualquier parte de nuestro organismo. Música Bueno, los síntomas iniciales es un cuadro de algunas semanas, de dolor, malestar general, fatiga, ataque al estado general, inflamación articular de pequeñas y medianas articulaciones, todas ellas que tienen movimientos como las manos, los pies, las rodillas, los codos, los hombros, de manera simétrica, dando dolor, dolor importante, limitación al movimiento e inflamación. Las personas lo pueden percibir como una articulación que está aumentada de volumen, enrojecida y con aumento de la temperatura. Da rigidez articular en la mañana, en la mañana la gente amanece entumida y a veces tarda más de dos horas en que pase esta sensación de entumecimiento y aparte de eso puede haber otras manifestaciones como un pequeño estado de febrícula, de fiebre muy leve, malestar general completamente y a veces depresión. Sí, el tratamiento afortunadamente este es un hospital con tratamientos de punta, con tratamientos biológicos, donde hacemos un diagnóstico inicial, nosotros diagnosticamos la enfermedad y hacemos un traje hecho a la medida para cada paciente. En este hospital la gran mayoría de los pacientes con artritis reumatoide está en terapia biológica, tenemos todas las terapias biológicas suficientes para los pacientes que tenemos en el 20 de noviembre. La terapia biológica inactiva la enfermedad, la lleva a remisión o a muy baja actividad y nosotros incorporamos a las pacientes a su vida productiva y a su vida cotidiana lo más pronto posible con muy buenos resultados. La artritis no es curable, los intentos que estamos haciendo a nivel nacional, no nada más en el Issste, es tratar de diagnosticarla lo más pronto posible, artritis reumatoide de pocas semanas de evolución, porque esta es nuestra ventana de oportunidad para la remisión. Pero que una paciente esté en remisión, que no tenga inflamación, que no tenga dolor, que se pueda mover, no quiere decir que está curada, está en remisión y tiene que continuar siempre con un tratamiento. A veces no es el mismo tratamiento, pero siempre que tiene que tomar tratamiento.